suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva los cavernarios insinúan que el comité le va a quitar los dos partidos de sanción a bellingham con el argumento de que it's fucking goal no es un insulto vamos a ver es que yo de verdad me voy a volver loco os imagináis a bellingham con un personaje importante de inglaterra diciéndole a la cara it's fucking una cosa cualquier cosa es un puto no sé qué os imagináis a bellingham con una personalidad importante un personaje importante de reino unido hablándole de con este lenguaje aquí es una falta de respeto verdad entonces estos cavernarios que se creen que somos tontos o qué le van dos aquí por hacer un gesto así que cualquiera lo puede interpretar a su manera le han caído tres fucking partidos yo también voy a hablar así como no es una falta de respeto pues vamos a hablar así tres fucking partidos a le van dos aquí por hacer así y ahora bellingham que se vamos que ha faltado respeto al árbitro de una manera tremenda estos cavernarios intentan convencernos o vendernos la moto de que no es una falta de respeto y por eso el comité le va a quitar los dos partidos de sanción yo de verdad yo si fuera la porta y lo digo en serio cojo al barça y lo llevo a jugar en la liga francesa ahí lo dejo referente actualidad de nuestro barcelona esta tarde en un acto público de ronald araujo nuestro precisar la porta ha dejado claro que si fuera por él renovaría de por vida a central charrúa seguimos con la actualidad de nuestro barcelona esto es lo que opinan periodistas de renombre culés sobre la lesión de pedri y la solución a este gran problema que tiene el canario y lógicamente nuestro club muy importante vamos a escucharlos la imagen del fin de semana juan pues es esta la lesión de frenqui la lesión de pedi la lesión barra lágrimas de pedri daba cosa era pedro gonzález pedri en el la pierna derecha muscular 60 partidos que se ha perdido y yo como ahora seguiremos hablando del juego del barça es importante pero bueno y ha habido sentidos comunicados médicos el barça dice muy poco por lo que sabemos creo que franqui no va a volver hasta después del parón eso es vale y lo viene la de momento un mes y medio no quizá largo no mucha cautela porque va a tener vamos a tener que esperar eso sería un cuadriceps normal en el cuadriceps de peor para ser pero fijaros una cosa no sé si os disteis cuenta yo en el campo perdona en el campo vi un pedri extraño desde el primer momento yo creo que él no tenía buenas sensaciones desde el primer momento en el golpeo incluso utilizaba casi siempre la izquierda desapareció mucho del juego si te das cuenta que es una acción de él solo cuánto tiempo hace que no vemos la versión de pedri del primer año ese nivel pero yo en la retransmisión lo comenté lo comenté fíjate el xavi toca la pelota pedri y digo hace 15 minutos que no cito a pedri 15 minutos de reloj si no no citas tú un cambio de ritmo yo creo yo creo que el chico me temo con la derecha no 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 me temo me temo que el chico tenía malas sensaciones todo el partido y es que además eso no es de una jugada porque él golpea el balón inmediatamente se da cuenta yo os quiero preguntar porque evidentemente cuando ves a un chaval que sufre pues te sabe mal pero hay que hablar porque estamos hablando de una de las principales banderas del proyecto azulgrana yo creo que la mala suerte del barça también ha sido que las dos principales banderas del proyecto del futuro que ganan su fati y pedri los dos de momento han sido masacrados por las lesiones más claro cuando a veces más grande más grande bueno sí que a mí fuera del centro del campo del barça fuera totalmente pero hablando hablando de pedri sabe mal no viendo la imagen de ayer pero tenemos que ponerlo hacia de la mesa porque es que no puede ser que tu principal referente en el centro del campo esté cada seis meses fuera de combate que hay que hacer o sea como veis yo creo que hay caso pero yo creo que ya no es un tema físico es un tema mental también del propio jugador no ya está bloqueado tiene miedo y es lógico porque claro cuando ve lo que le ha pasado se cometieron muchos errores con el cuerpo de este chico y yo creo que eso le está penalizando primero ya en la temporada aquella en la que cometieron la barbaridad en la que le hicieron jugar la nations league y los juegos olímpicos la eurocopa y los juegos olímpicos me parece que todo eso le sigue pasando factura y luego él tengo entendido que también cree que en algunos momentos se precipitaron en los regresos si os acordáis en lisboa vuelve contra el benfica sin haberse recuperado ciento por ciento y al poco recae y ahí también se comete otro error porque a lo mejor que todo el mundo consideraba tan imprescindible que enseguida precipitaban el regreso hizo un reset y dijo hasta que no después de aquello de benfica de esa nueva lesión dijo hasta que no me voy a recuperar de verdad no vuelvo pero claro te llega cada entrenador y te dice oye es que tienes el madrid recordar que en el partido de liga del madrid todo el mundo decía pedría no mejor llega y pedro y no podía llegar no podía llegar porque no se encontraba bien y si no podía llegar clínicamente pero a nivel de confianza y situaciones por ejemplo no le daba yo creo que yo creo que ayer el chico no está para jugar mental hay hay no hay muchas cosas ahí no porque porque este chico cuando llega el primer equipo en esa primera temporada que supera los 60 partidos competiciones domésticas más luego con la selección de lo que tú has dicho anglo copa más juegos creo que son 70 y tantos casi casi llega a los 500 años cada micro y cada cosa es diferente es un rookie llevamos 500 años haciéndose un futbolista disciplinado entonces entonces no ese cuerpo de ese jugador a esa edad y con tantos partidos sufre lo que no está escrito como está pasando lo estamos viendo con todos no ansu gabi lamín pau cubar sí son cuerpos en formación en formación completa entonces hay que vigilar mucho todo eso no si os fijáis después del verano aparece un pedri completamente musculado han cambiado sus dinámicas su nutrición su atención por tanto ya el barça está haciendo cosas no me gustaría criticar esto porque está claro que el barça está haciendo cosas con jamal lo han hecho también este año sí entonces no sé lo que está pasando creo que aquí tiene que venir a la posición un especialista en medicina en nutrición en todo lo que es el entrenamiento invisible para ver qué está pasando con el cuerpo de pedri pero de mente también es también de mente todo todo el psicólogo está en ese en ese puede ser que sea frágil muscularmente bueno pero puede ser pero en el primer año no lo demostró o sea un chaval que juega 70 partidos y dices oye está apto para lo que pasa es que lo han quemado es difícil en la élite y hasta creo que hay cierta confianza cuando llega a guardiola me si cuando llega a guardiola también es un jugador que se lesiona permanentemente que come mal que vive mal y cambia los hábitos cambia los hábitos completamente cambia la nutrición cambia el entrenamiento cambian todo y mesi no se lesionó nunca más y mira que era explosivo hubo hubo lesiones de por traumatismo sólo sólo el año un año el año del tato sí hubo tres lesiones musculares y pero ahí tenía el mundial y yo creo que psicológicamente y tramo final de carrera cuando ya y todo ha cambiado y jugaba muchos partidos entonces yo creo que tiene solución no tengo ninguna duda que tiene solución pero hay que encontrarla hay que ponerse en manos de los mejores y te digo una cosa xavi el tren inferior de de messi no estoy en comparación con él desde luego no pero yo creo que también me da la sensación de que tampoco tampoco necesita la explosión permanente yo ya lo dije en varias ocasiones lo mejor para el club y para el jugador va a ser que pedri salga traspasado este verano es más fijaos por ejemplo en dembélé que se lesionaba cada dos portes en el barcelona y desde que fichó por el psg pues no ha vuelto a lesionarse ya se vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que pep guardiola ya sabe que jalan tiene un acuerdo prácticamente cerrado con el barcelona es que el anuncio del fichaje del crack noruego por el barça sólo depende de que el barcelona haga los deberes en este verano la misma fuente afirma que guardiola no pondría pegas al fichaje de jalan por el barça eso sí exigiría el pago de la cláusula del super delantero noruego que está alrededor de 120 millones de euros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos julés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos